Y gracias a las nuevas tecnologías de hoy, el mundo entero conoce los atropellos que comete el régimen de Cuba contra la oposición en la isla. Pasamos a la sala de satélite de inmediato con nuestro compañero Ricardo Quintana, quien nos tiene más detalles. Ricardo. Pues sí, Alejandro, son secuencias de los arrestos de un miembro de la opositora Umpaco, que además muestra parte del centro de detención conocido como el BIVAC. Además, el trabajo que hace esta agrupación para que el cubano común pueda burlar el filtro oficial que impide al país la conexión libre y sin filtro a la Internet. Yo me interés con la Unión Patriótica de Cuba. Su nombre es Reinier Rodríguez, milita en la Unión Patriótica de Cuba. Los derechos humanos, lucho por la libertad. Con un celular, filmó su arresto cuando era conducido al Centro Nacional de Detención de la PNR, conocido como el BIVAC, en Calabasar. Esta es la unidad de policía del BIVAC, que se encuentra en la entrada del Parque Leni, donde tienen detenidos a todos los presos justamente. Mientras tanto, Umpaco continúa su campaña Internet para Todos, con el proyecto Conecta Cuba, que comenzó hace aproximadamente dos semanas en Santiago de Cuba y La Habana, con la meta de lograr la conectividad del cubano a una Internet sin filtros. Para este tipo de comunicación hay una aplicación que ya es muy popular a lo largo y ancho del país, la aplicación IMO. Y le estamos facilitando a muchísimas personas este tipo de aplicación y otras muchas herramientas, para que puedan buscar información, para que puedan abrir sus cuentas en Twitter, en Facebook, en YouTube, para que puedan sacarle el mayor provecho a las limitadas posibilidades que existen en nuestro país para acceder a Internet. Umpaco aprovecha las zonas de conexión Wi-Fi, habilitadas por el Estado en ciudades cabeceras provinciales. En Santiago de Cuba, por ejemplo, hay cuatro. Están ubicados en el Parque de Ferreiro, la Plaza de Marte, en un parque en Ferreiro, al lado de un joven club de computación, y también por la calle San Félix, el callejón del Carmen, donde hay un local de Texas, de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, el monopolio estatal de la telefonía y las comunicaciones en Cuba. Verdaderamente se necesita tener libertad de información y tener libertad de impresión y de medios de comunicación. De momento, siete activistas de Umpaco prestan este servicio. Hay que ver la alegría de personas que por primera vez pueden ver a través de una videollamada, una videoconferencia, a un familiar que no veían hace cuatro años, cinco años, diez años y hasta más tiempo. Hay que ver la alegría, por ejemplo, que notamos en el rostro de una doctora que hace poco le ayudamos a conectarse con el esposo que trabaja en África. Cumple varios objetivos, cumple el objetivo de acercar a las familias que por largo tiempo han estado distantes, eso llena de emoción irrecusiva a aquellos seres que por larga cantidad de tiempo no se ven, aparte cumple con el rol de informar más a la población y recordando ahí la frase que tanto se menciona, que dice nuestro apóstol nacional, José Martí, la información es poder. Lo cierto es que las nuevas tecnologías se están presentando como herramientas para el fortalecimiento de la sociedad civil y convierte al cubano poco a poco en el protagonista de su propio destino. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Karen. Gracias.